el ámbito.com Sí, primero que todo buenas tardes Sí, pienso que el ánimo del equipo está bien estamos bien sabiendo lo que nos estamos jugando pues ya el partido con Willa quedó atrás ya pasamos la página estamos ahora mentalizados en lo que es el partido del domingo contra Jaguars, que sabemos que es muy importante para meternos en los ocho primero y pues estamos enfocados en ese partido sabiendo que hay que buscar esos tres puntos con todo muy contento, era lo que venía pidiendo desde hace rato poco a poco me voy ganando la confianza del profe la confianza de cada uno de mis compañeros y pues lo único que me falta es marcar pero sé que estoy haciendo las cosas bien siempre que entro dentro de la mejor manera y pronto se llegarán los goles no, no, pienso que normal cargar el nueve es importante por meter gol y todo pero pues como te dije ahorita el profe me está dando la confianza poco a poco me está metiendo esperemos y me dé más minutos para demostrar por qué tengo la camiseta nueva si como tú dijiste tenemos ausencia de gol pero el equipo ha venido mostrando buenas cosas en la defensa también tenemos o sea nos han hecho pocos goles entonces pienso que que los goles llegarán y espero nosotros trabajando de la mejor manera para que se dé nosotros no hemos tenido ninguna comunicación nosotros estamos mentalizados en que tenemos que estar porque somos los bicampeones entonces se ve muy feo que que estemos fuera de los ocho pero son cosas son cosas y y pues como te digo el domingo tenemos otra bonita oportunidad para meternos dentro donde tiene que estar juniors y pues la saldremos a enfrentarla de la mejor manera sí pues tú sabes que uno es un jugador y uno necesita minutos pero eso se da poco a poco soy un jugador joven por delante mío está un grande como lo es Teo recorrido impresionante entonces pienso que que tengo que esperar mi momento Dios tiene todo guardado para mí y mi momento llegará y aprovecharlo al máximo